Un concepto muy relacionado con la inteligencia artificial y la ética, cuando hablamos de inteligencia artificial responsable, es el concepto de sesgo. Los sesgos son errores o desvíos sistemáticos que pueden generar los modelos de la inteligencia artificial y que pueden llevar a resultados o decisiones injustas o inequitativas. Sesgos puede haber en todas las fases de desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial, desde la selección del problema hasta el diseño de la solución, el despliegue, la implementación o incluso la evaluación de esas herramientas. Un ejemplo puede ser cuando se utilizan datos para el entrenamiento de modelos que no representan adecuadamente la diversidad y variabilidad de la población objetivo. Por ejemplo, aplicaciones de reconocimiento facial que pueden de alguna manera excluir a determinadas etnias minoritarias o cuando, por ejemplo, utilizamos bases de datos en donde se estructura el género de forma binaria dejando afuera otras identidades de género. Estas cuestiones, como muchos otros ejemplos más, pueden llevar a modelos de inteligencia artificial que arrojen resultados erróneos y, por lo tanto, injustos e inequitativos.